Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Tú, de tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo conversarlos acelera el pulso Ya, ya me estoy usando más de lo normal, todos mis sentidos impidiendo más Listo hay que conocerlos de ningún apuro Despacito, quiero descuidar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descuidar de a veces despacito Tienden las paredes de tu laberinto, y acercar tu cuerpo a todo un manuscrito Despacito Sufro la inmensa pena de tu extravillo, siento el dolor profundo de tu parecida Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida No me quieres dejar, yo no me quiero ir Contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Te lo digo mi amor, te lo repito otra vez Contigo me voy mi negro, porque sin ti moriré No me quieres dejar, yo no me quiero ir Contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Te lo digo mi amor, sin ti moriré Contigo me voy mi negro, te lo repito otra vez Contigo me voy mi negro, pero si te lo repito otra vez Contigo me voy mi negro, que si te lo repito otra vez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video